El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa Hiroshima, una de las más importantes del país por aquel entonces, entraba en una pequeña lista negra en la que ninguna ciudad desearía encontrarse nunca. De hecho, la estrenaba como la primera ciudad bombardeada con una bomba atómica. Pues días después, el ejército americano, por orden de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, repetía la explosión nuclear sobre la población civil de Nagasaki. Estos dos hechos de la historia militar no solo causaron un gran impacto con el Japón de aquel entonces, provocando la rendición de sus mandatarios. Las bombas han dejado secuelas a muchos habitantes de Japón durante décadas, y sus efectos negativos aún son sufridos hasta el día de hoy. Hoy te hablaré sobre uno de los recuerdos que han dejado las bombas atómicas en Japón. Son recuerdos macabros de la tremenda explosión nuclear vivida en la ciudad de Hiroshima, que paralizó el tiempo por unos segundos, para más tarde destruir todo lo que se encontró a su paso. Hablamos de las llamadas sombras de Hiroshima. Las sombras de Hiroshima son restos que aún se pueden ver en las calles, piezas de museo y fotografías de la época. Algunas se han borrado con el tiempo, otras siguen mostrando su macabro semblante. Son proyecciones como imágenes tomadas en un segundo e imprimidas sobre piedras, suelos y paredes. En realidad, a este fenómeno se le conoce como efecto sombra, o sombra radioactiva, y se produce en las explosiones nucleares por el intenso brillo quemador de la explosión. La explosión alcanzó el millón de grados centígrados, e hizo que algunos cuerpos y objetos dejaran una sombra en una pared, acera o planta cercana. En realidad, lo que sucede es que la explosión y la radiación emblaquecen toda la ciudad. En las zonas en donde un objeto o un cuerpo tapaban el suelo o una pared, estas se protegían del efecto de la explosión nuclear, quedando impregnada la forma o la sombra de lo que tenían delante, una especie de negativo. Las sombras, algunas de ellas, se encontraron a cientos de metros de la explosión. Algunas muy conocidas son, por ejemplo, la sombra radioactiva creada por una llave de agua, la sombra de una persona sentada sobre las escaleras de un frecuente banco, o la sombra en la pared de un hombre que usaba una escalera. También existe la sombra en un puente a 900 metros de la explosión y pudo verse el efecto en donde los pilares quedaron retratados en el pavimento. Esa mañana pertenecía a un verano de las postrimerias de la Segunda Guerra Mundial. Alemania se había rendido el 8 de mayo de 1945 y solo restaba ponerle el sello final al conflicto del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Para conseguirlo, el ejército estadounidense estaba reduciendo a cenizas las ciudades estratégicas de Japón, como Tokio y Kioto. Sin embargo, el Imperio del Sol, que agonizaba, se rehusaba a firmar la rendición incondicional. Hasta aquel 8 de agosto de 1945, Hiroshima, una tranquila localidad de 300.000 habitantes ubicada en el sur de Japón, caminada normal sobre una mañana parecida a tantas. Nadie, ni los científicos del Proyecto Manhattan, ni el presidente Truman, ni Paul Tillbeck, el comandante Enolagai que contenía la bomba, ni el emperador Ironito, pero sobre todo, ninguno de los habitantes de Hiroshima, incluyendo el hombre sentado en la entrada del banco, podían sospechar el efecto devastador que tendría aquel artefacto y que partiría la historia del mundo en dos. A las 8.15 de la mañana, Little Boy estalló 600 metros antes de alcanzar el suelo y la tierra ardió en pocos segundos. Una inmensa nube se elevó por el cielo mientras el poder destructivo equivalente a 13 toneladas de TNT se expandía por el suelo cargando una tufarada radiactiva. Miles de personas se esfumaron por el calor en un radio de un kilómetro. Entre ellos estaban el hombre sentado esperando que habría en el banco, jamás habría pensado que estaría esperando la muerte. Junto a él, se estima murieron 70.000 personas en el acto, otras 160.000 agonizarían en el curso de los días, los meses y los años. Sabemos que un hombre estaba sentado allí porque dejó su sombra, la temperatura que alcanzó el millón de grados centígrados hizo que algunos cuerpos y objetos que recibieron la explosión dejaran una sombra en el suelo, en las paredes y en los árboles. Aquello se conoció como el efecto sombra o sombra radiactiva. Después del estretipo de la bomba a la que se unió la explosión en la ciudad de Nagasaki tres días después y de que Japón firmara la rendición el 2 de septiembre de 1945, el país fue ocupado entre otros por el Ejército de Estados Unidos. Fueron sus soldados quienes junto al fotógrafo Yosuke Yamahata registraron la profunda desbastación que habían causado las bombas, no solo en Hiroshima sino también en Nagasaki. Caminando entre los escombros de una guerra que parecía desconocida, los soldados de Estados Unidos se encontraban con la sombra del hombre en la entrada del banco de Japón. Las piedras se tornaban blancuzcas por el efecto de la radiación, resaltando más el efecto de la sombra. Lo mismo ocurrió en un puente ubicado a 900 metros del hipocentro, donde se puede observar claramente la sombra proyectada que dejó la bomba atómica de la construcción. Allí se puede ver como la luz emitida por la bomba creó el efecto sobre el asfalto. En algunas zonas del puente se descubrió en formas humanas de la gente que estaba caminando aquel día sobre ese lugar. Aunque muchas de estas sombras se han ido desvaneciendo a través de los años, las imágenes captadas por Yohamata o por los soldados estadounidenses fueron suficientes para dar otro testimonio sobre el macabro poder que la bomba atómica tuvo aquel 6 de agosto de 1945. Los escalones permanecieron en el banco hasta 1971, cuando fueron retirados como parte de un proyecto de renovación. Luego los escalones se trasladaron al museo conmemorativo de la paz de Hiroshima, donde se siguen exhibiendo hasta el día de hoy. El pedazo de piedra que contiene el artefacto de 3,3 metros de ancho por 2 metros de altura se cortó de la ubicación original y se trasladó al museo. Es un trozo muy pequeño pero lo suficientemente inquietante como para que nuestras emociones afloren. Es como la sombra de un fantasma, el recuerdo residual y oscuro de un pasado que no deberíamos repetir. A partir del año 2016 la exposición del museo afirma que varias personas han sugerido que la persona sentada podría ser un miembro de su familia. En el pasado la exposición del museo contenía una declaración de que la persona era una mujer de 42 años de edad de nombre Mitsuno Kiyotomo. El museo de la paz recoge y muestra los objetos dejados por las víctimas, tanto fotografías y otros materiales que transmiten el horror de aquel acontecimiento, complementando por exposiciones que describen Hiroshima antes y después de los bombardeos y otros que presentan el estado actual de la era nuclear. Cada uno de los elementos que se muestran encarna el dolor, la ira o el dolor de la gente real, habiendo recuperado de la calamidad de la bomba atómica. El deseo más profundo de Hiroshima es la eliminación de todas las armas nucleares y la realización de una comunidad internacional genuinamente pacífica. Pues bueno chicos hasta aquí llegó el vídeo de hoy, si el vídeo te gustó y si te hizo entretenido no olvides dejar tu like y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Tampoco olvides suscribirte al canal eso me ayuda y me inspira para seguir creando más contenido interesante y que puedas disfrutar, te invito a que seas parte de esta gran comunidad, sin nada más que añadir me despido, recuerda yo soy Cap y nos vemos a la próxima.